Si te pasa esto, que no puedes bajar el canapé cuando está montado y está todo bien hecho de fábrica y que lo habéis montado bien, te explico en este vídeo por qué puede ser. En principio, si todo está correcto, lo que hay que hacer es usar el colchón para bajar el canapé, es decir, hay que ponerlo. Y te preguntas, pero si estoy seguro de que hago más fuerza a la que pueda hacer un colchón, es probablemente por esto que no es la fuerza, sino que el colchón sobre la superficie del canapé lo hace de manera compensada y uniforme. Si haces mucha fuerza o incluso te cuelgas de la tapa batible del canapé, puede ser que te la cargues. Y entonces será peor porque te cargarán los anclajes y se romperá. Con esto os dejo simplemente porque me preguntan cuándo voy a montar canapés o hay sitios que voy y no puedo bajarlo y es simplemente que hay que poner el canapé en el canapé y hay que poner el colchón. Nada más, espero me haya explicado, es una explicación corta, pero es lo que me suele pasar en todos los sitios. Un saludo, que vaya bien, hasta siempre.